Pronto, Radio Notilidad te invita, este treinta y uno de octubre, este treinta y uno de octubre, a la décima primera, gran noche de luz espiritual, yo soy la luz del mundo, Juan, ocho doce, no al Halloween, si a la luz, yo soy la luz del mundo, luz para alumbrar las naciones, y gloria para tu pueblo Israel, en vivo por ciento uno punto siete PM en San Cristóbal, y noventa y cinco punto siete PM en la zona En nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram, no estamos solos, Radio Notilidad te acompaña, para la gloria del Dios de Israel Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado Saludamos a todos los que están en este momento en sintonía con Radio Natividad, especialmente los que están en su automóvil, que desde su automóvil lo están escuchando Yo sé que escuchan muchísimo a Radio Natividad, y las encuestas son muy importantes, muy interesantes, ¿sabe cuándo son las encuestas? Cuando uno va a un negocio y habla un poquito Buenos días, ¿cómo están ustedes? No sé qué, no sé qué más ¿Ustedes de Radio Natividad? Aleluya, 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 gloria a Dios Mire lo que dice, oiganme, mis queridos hermanos y amigos y todos los que están oyendo en este momento a Radio Natividad Este es el programa Fiesta en el Cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Y por si acaso pues les voy a decir, son unos muchachos los que están aquí ¿Por qué? ¿Por qué son unos muchachos? Porque tenemos que tener pensamiento de muchachos y ojalá pudiéramos llegar a los muchachos Si señor, mire lo que dice aquí Miqueas, hay dos hombres que han tenido la experiencia de Dios y nos hablan así en esta forma Miqueas dice así, no hay otro, o Dios, mire muchachos, no hay, o muchachas, no hay otro Dios como tú Dice Miqueas, esto es Miqueas 7, 14, 18 Dice, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar Mantén señor la fidelidad y del amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados Abraham y a Jacob Eso lo dice en el antiguo testamento Miqueas Pero también aquí en el nuevo testamento hay otro hombre ya en otra época, en otra onda Como lo que va a aparecer ahora, tanta gente que va a aparecer ahora, tantos jóvenes que van a escuchar que O se estamos escuchando ya en Radio Natividad, no al Hollywood, al Hollywood no, bueno sí, al Hollywood porque Muchas de las cosas vienen enlatadas y nos hacen daño No hay Halloween Pero a Halloween, gracias por, es que se hiciera, gracias a Dios, Halloween Es que, entonces, no se vayan a reír de mí por favor, háganme el favor porque me equivoqué un poquito, un poquito Hollywood y Halloween, bueno total Así ya se está escondiendo ahora, que la pena Miren, por esta razón, miren lo que dice San Pablo, atención, 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 atención Por qué no, mejor lo que dice el Señor a través de San Pablo, ¿no? Gracias, lo mejor, sí Señor, tienes razón Lo dice el Señor a través de San Pablo, la inspiración que el Espíritu Santo le dio Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre ¿Cómo? ¿Me pongo de rodillas delante de quién? Del Padre El Señor experto en oración, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto Y el Padre que está en lo secreto te premiará en público Entonces ahora, mire, eso lo dice el Hijo de Dios también Entonces, pero ahora, el que tiene una experiencia con el Señor, un encuentro con Jesucristo Comienza a decir, a escribir esta preciosura Efesios 3.14 Por esta razón, me pongo de rodillas ¿Cómo se coloca? De rodillas ¿Delante de quién? Del Padre ¿Dónde está el Padre, Isidro? En lo secreto En lo secreto, entra en tu cuarto, dice el Señor en Mateo 6 Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto Que está en lo secreto Y si no, pregúntele a Andri que se encontró con el Padre del Cielo justamente en secreto Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia Tanto en el Cielo como en la Tierra Pido Atención, ¿qué le va a pedir? A ver, conmigo Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé Me dé, perdón, vamos a pedirlo cada uno Me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios Me dé a mí poder, ¿qué necesito yo en este momento? Para esa mente horrible que me está haciendo pensar cosas horribles Me dé interiormente, mire, interiormente O sea, en la mente, interiormente Poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios Que Cristo viva en mi corazón Por la fe Que Cristo viva, ¿a dónde? En mi corazón por la fe Y que el amor sea la raíz Oiga, el amor Sea la raíz y el fundamento de sus vidas Que el amor sea, ¿qué? El fundamento de sus vidas Y que así pueda comprender Comprender, entender y comprender Continúa diciendo Y que así pueda comprender con todo el pueblo santo Ancho, largo, largo, alto, profundo Es el amor de Cristo Repítelo o que se acuerde Ancho Largo Largo Alto y profundo Alto y profundo Es el amor de Cristo Pido pues Pido pues que conozca yo ese amor Que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer Para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios Para que se lleguen a colmar de la plenitud Para que yo llegue a colmarme de la plenitud de Dios Y ahora Gloria hacia Dios Que pueda ser muchísimo más De lo que nosotros podamos pensar Gracias a su poder que actúe en nosotros Gloria a Dios Termina diciendo el versículo Gloria a Dios En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todos los siglos Y para siempre Amén Amén Que oración realmente de alabanza ¿Verdad? Por eso el título que tiene esto es Oración y alabanza a Dios Oración y alabanza a Dios Y nos detenemos realmente Y meditamos Con esa gracia De saber que estamos recibiendo Es palabra de Dios El Señor nos está enseñando Cómo demuevemos nosotros Alabar y bendecir al Señor Tenemos una oración hermosísima Justamente aquí En este capítulo 3 De la carta a los Efesios Que hemos tenido durante toda la semana Del versículo 14 siguiente Por esta razón O sea, hay una razón muy poderosa Siempre me dice Cuando Lili le pregunta Cuando estamos orando por parejas Y dice ¿Y cuántos niños tienen? Ah, tienen dos razones muy poderosas Para Aquí nos dice Por esta razón Que esto viva en cada uno De nuestros corazones Por eso necesitamos realmente Abrir nuestro corazón Y dejar y permitirle al Señor Que Él viva en cada uno de nosotros Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente con ustedes Que cuando no está leyendo Gracias.